Hoy hacemos cuadraditos de limón. Voy a usar 100 gramos de manteca pomada. Y acá, si no querés usar manteca, podés reemplazar por la misma cantidad en aceite. 150 de azúcar, pero podés usar cualquier edulcorante. Ralladura de un limón sin llegar a la parte blanca. Jugo de medio limón, batimos bien y usamos dos huevos. Integramos bien y siempre cuando batas, brazo pegado al cuerpo, así no te cansas. Mirá cómo se va emulsionando esa mezcla. Vamos a agregar 150 de harina leudante o podés usar harina común con una cucharadita de polvo para hornear. Molde de 22-24 centímetros aproximadamente enmantecado con papel manteca y manteca nuevamente, así no se pega. Llevamos a horno precalentado, 160 grados, es un horno bajo, por 20 minutos. Dejalo enfriar en el molde antes de desmoldar porque es muy frágil. Para el glacé uso 100 de azúcar impalpable con una cucharada aproximadamente de jugo de limón. Te tiene que quedar de esta consistencia y esparcir de esta manera. Y ahora lo dejamos secar. 15 minutos y el glacé ya se secó para cortarlo en 9 porciones o lo podés cortar más chiquitito también. Decime si no te tientan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!